Pudieron verse, no decírselas en Facebook ni decírselas por el periódico, sino verse, hablarse y decir, bueno, es que sí, entiendo lo que tú haces, pero también yo creo que acá está pasando esto, cómo le hacemos para ir construyendo eso. Y en ese sentido, pues nos toca a todos, nos toca a sociedad civil, nos toca a gobiernos de todos los niveles y nos toca a los empresarios también y estudiantes. ¿Qué es lo que ha asumido el compromiso? Gracias. 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 Gracias.